El Proyecto Social y Educativo de Atención Integral a la Infancia del Hogar de Tardes Mamá Margarita, que desde hace años gestiona la Fundación Social Universal de Montilla, ha recibido una ayuda en metálico de 10.000 euros de la Fundación Inocente Inocente. Y es que este hogar, que atiende a más de 30 menores en situación de vulnerabilidad, ha sido uno de los 91 proyectos seleccionados en el territorio español en la convocatoria de 2021, asignándole esos 10.000 euros. El objetivo de esta línea de ayudas es premiar a las entidades que luchan contra la exclusión social de la infancia en toda España. Es una ayuda que va dirigida a entidades que trabajan en proyectos sociales, socioeducativos. Y esto lo hacen en base al programa que es muy famoso, que lo hacen todas las navidades, pues la fecha del Día de los Inocentes, hacen la gala, la gala Inocente Inocente, y entonces con el dinero que recaudan, pues lo que hacen es convocar una ayuda y, bueno, pues concurren entidades de toda España. La gala Inocente Inocente del 2020 se volcó en ayudar a todos los niños y niñas y a sus familias en riesgo de exclusión social y cuya situación se ha acentuado por la pandemia. Gracias a los donativos de miles de espectadores y los socios de la Fundación, se ha podido materializar esta ayuda en metálico para el Hogar de Tardes Mamá Margarita, un proyecto montillano que gestiona la Fundación Social Universal y que tiene como objetivo favorecer el desarrollo emocional, social, físico y académico, ofreciendo a los menores un entorno de protección, bienestar y crecimiento. Este año nos hemos presentado nosotros y con la gran suerte de que hemos sido una de las entidades seleccionadas. Hemos sido 92, 92 entidades seleccionadas de todo el territorio español y que hemos recibido una ayuda. La verdad que la cuantía, la nuestra, nosotros nos han ayudado con 10.000 euros que nos vienen como agua de mayo, sobre todo en estos tiempos no tan complicados que estamos pasando, para que el Hogar de Tardes pueda seguir abriendo sus puertas todos los días y las niñas y los niños puedan tener ese acompañamiento que les permita estar como están, felices, contentos, estudiadas, trabajadas. El Hogar de Tardes, que este año cumple su décimo aniversario, atiende a una media de 35 niños, gracias al apoyo de un equipo de cuatro profesionales, educadora, trabajadora social, educadora social y pedagoga. También se cuenta con el apoyo de voluntarios, entre ellos profesionales del ámbito educativo. El proyecto se financia gracias a las subvenciones que se reciben de entidades, socios, colaboradores y empresas. En esta línea, la coordinadora de proyectos de la Fundación Social agradece el apoyo de estas entidades que hacen posible el mantenimiento del Hogar de Tardes Mamá Margarita. Y todos los colaboradores, que yo doy la gracia, aprovecho para dar a todas nuestras empresas, pero verdad que se ha resentido los ingresos que también entraban por ahí. Entonces, lo que necesitamos.